Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy felices con un corazón gigante. Hoy vamos a hacer el video de... Imitando fotos de Mimi, Gibby y la bala. Con la primer, primer foto. Foto digital de Mimi. Y así quedó. Vamos con la foto número 2, 2, 2. Esta es la foto original de Mimi. Y así quedó. Con la número 3. Esta es la foto original de Gibby. Así quedó. La foto original de Gibby. Y así quedó. Con la foto número 5. Ahora vamos a ver la foto original de la bala. Así quedó. Bueno chicos, espero que les haya gustado. Suscríbanse, denle like. Pongan en los comentarios cuál foto les gustó más. Chau chis.